Primeramente, muy buenas tardes, amigo Jonathan. Digo, buenas tardes. Sí, efectivamente, con gran expectativa de poder recibir al Presidente de la República, ya que el día de hoy, justamente con la población de Ocucaje, el alcalde Pablo Alvites ha gestionado tres obras por Ministerio de Vivienda y es el motivo por el cual el Presidente va a hacer su visita para dibujar estas obras. Yo creo que es muy importante, yo le felicito a él por su buena gestión, lo que está haciendo en el centro de Ocucaje. Ahora, me imagino que usted también como autoridad va a hacer algún pedido al Presidente de la República en esta oportunidad. Sí, efectivamente que sí, porque yo creo que es el momento donde las autoridades pueden pedir a través de sus necesidades, que tienen cada distrito. Por eso estoy acá también, para hacer los pedidos, como son obras de saneamiento, pistas en reglas y también colegios, animales de riego, lo vamos a hacer. Bien, finalmente su mensaje de salud al pueblo de Ocuca, alcalde. Solamente a mis hermanos Yauquinos para decirle que en realidad estamos trabajando y creo que en este segundo gobierno municipal lo vamos a hacer con más experiencia y va a venir más obras que el primer año. Ok, alcalde, gracias. Muy bien.